El diputado local Sergio Ochoa Vásquez dijo que se ha trabajado en el mejoramiento de las condiciones sociales del sector campesino con la gestión de obras y programas de desarrollo, como son tramos carreteros importantes o bien granjas piscícolas. Sin embargo, los avances se perciben lentos porque es mucho lo que falta por hacer. Lo anterior fue parte del mensaje que pronunció ante el sector campesino de Apaxingán durante una reunión en la que rindió protesta el nuevo dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina, evento en el que Ochoa Vásquez estuvo como invitado especial. Fue el camino de Apaxingán al alcance. Afortunadamente podemos decir que hoy tenemos el tramo de Presa de Rosario a Loma de los Hoyos. Y esos son recursos gestionados que mucho tuve que ver a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, recursos del Gobierno del Estado. También hice un compromiso del camino que va del recreo a Rancho Seco. Hoy ustedes pueden constatar que están empezando los trabajos y son obras con recursos del Gobierno del Estado. Y también logramos, hace un año, estuvimos también yendo a cada una de las comunidades para organizarlas, para tener el apoyo de unas granjas de piscículas. Hoy en día, quiero decir que me acaba de reportar que en esta semana ya fueron depositados los recursos al proveedor, nos dieron las cartas de apoyo en diciembre y los recursos acaban de llegar para empezar a trabajar con estas granjas de piscículas que la verdad no se les cobró un solo peso.